Le damos gracias bendito Padre por tu amor y tu grande misericordia, gracias porque un día más nos prestas la vida, gracias porque eres ese Dios bueno que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades y nuestras iniquidades, gracias Señor por esta palabra, por este mensaje, bendice a mis hermanos, a mis amigos que escuchan esta palabra Señor, yo te ruego Señor seas bendiciendo sus vidas, dirígelos a tu verdad, dirígelos al conocimiento para que crezcan y vengan a obediencia Señor y sean sujetos a ti, te doy gracias Señor, usa este mensaje mi Dios para que los bendiga Señor y ellos puedan convertirse a ti, te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén. Dios me lo bendiga amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor a través de este medio palabra eficaz, damos gracias a Dios por la vida que nos presta y que podemos seguir cumpliendo en la comisión de ir y predicar y a seguir haciendo discípulos. Hoy estaremos compartiendo el tema nuestra salvación está en Jesús, nuestra salvación está en Jesús. En el libro de los hechos en el capítulo 4 encontramos de los versículos del 8 al 12 al apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, esta llenura no es ni más ni menos que el control, la dirección, la guianza del Espíritu Santo para confrontar a los gobernantes de aquel entonces porque no querían que se predicara la resurrección en el nombre de Jesucristo. Y Pedro siendo dirigido por el Espíritu Santo los confronta vea lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos por él. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A través de este pasaje encontramos tres verdades que confirman que nuestra salvación está solamente en Jesucristo. Número uno, por la presencia del Espíritu Santo para darnos su guianza y dirección. Vea que en el versículo 8 dice que Pedro lleno del Espíritu Santo. Esto habla de la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos también que nuestro Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos que cuando os trajeran ante los gobernantes no se preocuparan que lo que habían de decir, puesto que en aquella hora os sería dado lo que habíamos de hablar. Vea lo que dice en Mateo en el capítulo 10, versículo 19. Más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y esto se vuelve a repetir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Vea que eso es de testimonio y lo dice en Mateo 10, versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Vea que encontramos que nuestro Señor Jesucristo dice que eso va a ser para dar testimonio. Eso va a ser para que nosotros testifiquemos de él ante todos los hombres. Y eso está también en el libro de los hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando le dice a sus discípulos que recibirían poder por medio del Espíritu Santo. Pero ahí está el propósito para que me sean testigos. Me seréis testigos y empieza a decir los lugares en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero quiero que vea esa palabra. Me seréis testigos. Es decir, ustedes van a testificar de mí. Ustedes van a dar testimonio de mí. Esa es la importancia que todo creyente que hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido. Debemos dar el testimonio porque ese es el propósito de Dios por el cual él nos ha llamado. Es interesante que pongamos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vea que todo aquel hermano que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para salvación y vida eterna. Esto lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13, donde dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando leamos, amado hermano, meditemos qué es lo que está diciendo habiendo oído, oído. Es importante. Dice que la fe viene por el oír. Necesitamos oír la palabra de verdad, no cualquier palabra, no la mentira, no las fábulas, no los cuentos, no las invenciones de los hombres. Tenemos que oír la palabra de verdad, es lo que dice Efesios 1, 13, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación, la palabra que Dios habló, porque todo lo que Dios dice es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres mentimos, los hombres nos jactamos, presumimos, nos vanagloriamos, decimos mentira para querer impactar, querer engañar, querer hacernos creer más grandes que los demás. Pero la palabra de Dios es veraz, es verdadera, solo Dios es verdadero. Dice oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Oh, ya oímos el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Es decir, hemos puesto nuestra confianza, hemos depositado nuestra fe en él. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y esa es la única condición para recibir al Espíritu Santo, creer en la persona de Jesucristo, confiar solamente en Jesucristo, hermanos. Vea, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, es nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la avanza de su gloria. Esta palabra arras viene del griego arrabón. Es una trasliteración del hebreo que dice jerabón, que significa prenda. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usa en un sentido legal para indicar una primera cuota, un depósito o una promesa en lo que se sellaba un contrato. Vea que Dios nos ha dado estas arras, esta prenda, el Espíritu Santo, pero vea, vea lo que dice que es nuestra herencia. Ya nos dio la prenda, ya tenemos este sello, es la herencia, dice hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Qué hermoso, amados hermanos, que Dios nos da este sello, que nos hace propiedad suya por el simple hecho de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante esta verdad que confirma que nuestra salvación está solamente en Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo para darnos su guianza y dirección. Pero la segunda verdad, hermanos, que confirma nuestra salvación, que está solamente en Jesucristo, es por la manifestación de su poder para sanar y restaurar. Vea qué interesante, hermanos, que cuando estos sacerdotes venían con el jefe del templo, dice. Ellos hablando al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, pero vea resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero vea la respuesta del apóstol Pedro siendo dirigido por el Espíritu Santo en el capítulo 4, versículo 9, dice puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, porque realmente fue un beneficio lo que se hizo hecho a un hombre enfermo. De qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Encontramos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan en el capítulo 3 del libro de los hechos. Ellos subían juntos al templo, dice a la hora novena, que son las 3 de la tarde, la hora de la oración. Pero también ahí era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna. Y ahí encontramos ese encuentro. Dice que cuando este hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Vea que aquí sucede este milagro de sanidad. Dice el versículo 7 y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Recordemos que era un cojo de nacimiento. Este hombre ya había nacido así y el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios trae esta sanidad, esta restauración física sobre su cuerpo. Y dice el versículo 8 y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Encontramos esta hermosa respuesta cuando Dios, cuando se le predica, se le dice en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre agradecido, alegre en su corazón, reconoció el poder de Dios y dice que alabó. Estuvo saltando y estuvo alabando, estuvo dando gracias a Dios por esta sanidad. Qué interesante, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo hace. El poder de Dios a través de Pedro y Juan y de todo discípulo que cumple la gran comisión, estamos o somos movidos en fe y por el Espíritu Santo. Vea, por el Espíritu Santo dijeron a ese hombre cojo, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta gente, estos sacerdotes que se oponían a la enseñanza y a la predicación de Jesucristo, ellos pudieron darse cuenta, ellos pudieron mirar el denuedo de los de los del de Pedro y de Juan. Este denuedo es el valor, es la energía, es la decisión, es la intrepidez en la que el Espíritu Santo obra en todos los creyentes. Dice que ellos sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero vea, se maravillaban. Había un asombro en ellos y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo podemos darnos cuenta en este segundo punto, esta verdad, que es la manifestación de su poder para sanar y restaurar? Esto confirma, hermanos, que nuestra salvación solamente está en Jesucristo, puesto que este hombre cojo fue sanado en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Y la tercera verdad, hermanos, que confirma que nuestra salvación solo está en Jesucristo, es porque Jesús es el único camino que nos lleva a la salvación. Vea que en Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, y en ningún otro hay salvación. Esto quita toda posición, toda idea, toda opción de que hay otros caminos para la salvación de la humanidad, en ningún momento, no hay otro camino, no existe otra alternativa de salvación para los hombres. Solo en Jesucristo tenemos entrada la eternidad, porque esa fue y así fue la voluntad del Padre. El último pacto que hay entre los hombres y Dios se llama Jesucristo, y fuera de él no hay salvación. Si usted va al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Vuelvo a leer, el que cree en el Hijo, y ahorita les voy a explicar el que creer, porque no es un simple creer. Dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan, pero ellos ven, ellos ven al Padre, ellos ven a Jesucristo, y nosotros, a diferencia de los creyentes que no lo hemos visto, nosotros no estamos por vista, nosotros estamos por fe, es lo que tenemos que entender. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Es decir, el enojo de Dios, el furor de Dios, por cuanto ha rechazado el único camino a la salvación y a la vida eterna. Vea lo que dice ahí mismo en Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea qué hermosas palabras, el que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo, el que pone su confianza en él, el que creemos, no solamente es un creer de vista, puesto que aquí no se trata de vista, es confiar en él, tener fe en él. Dice, no es condenado, pero todos aquellos que no creen, ya son condenados. Una persona que no ha creído en Jesucristo, ya está condenada bajo el enojo, bajo el furor, bajo la ira de Dios, porque no ha creído en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí esta palabra creer, la definimos como confiar, poner la confianza, nuestra confianza en Jesús. Esta palabra creer viene del griego pisteuo. Pisteuo significa encomendar, tener fe, guardar, creer, confiar, específicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único camino y nuestro bienestar espiritual. Vea que esta palabra pisteuo es encomendar. Muchas veces la gente no sabe a quién se encomienda. Se andan encomendando a otras personas cuando debiéramos encomendar nuestra vida en Jesucristo. Confiar solo en él. Jesús dijo en Mateo 11, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vea que el mismo Señor nos invita a que vayamos a él, que descansemos en él, que confiemos en él. Toda carga, todo problema, toda aflicción, todo dolor, toda enfermedad, toda lucha, toda tristeza que te embarga, toda afán. Muchas veces vivimos afanados. Los precios suben cada día. Los trabajos limitados. Hay gente que está afanada. Hay gente que empieza a preocuparse, empiezan a tener ataques, ataques de nervios. Y andan tomando medicamentos para tranquilizarse. Realizarse caen en depresión y qué tristeza que todavía no hemos venido a Jesucristo y hemos puesto nuestra confianza en él para tener descanso y reposo solo en la persona de Jesús. Y esta y esa paz, como Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Es una paz que el mundo tal vez te puede dar una paz a través de bienes materiales, de dinero, tal vez de influencias. Pero el día que tú pierdas esa economía, que el día que tú pierdas esa influencia, esa amistad, el día que ya salió, pasó el tiempo y ese diputado era tu amigo, ya salió y al rato te sientes solo, ya no va a haber quien te ayude. Vuelves otra vez a la duda, vuelves otra vez a tu amargura, vuelves a través a la desconfianza, puesto que nuestra fe y nuestra confianza no están en el hombre, no están en el sistema, no están en las cosas materiales, sino solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos descansar. Cuando tú crees en Jesucristo, he aquí el misterio, el milagro de Dios sobrenatural, que viene el Espíritu Santo a tu vida y produce una paz que ni el dinero, ni ningún objeto material, ni ninguna persona puede darte. Solamente el Espíritu Santo nos da esa calma, esa tranquilidad, esa bonanza, esa paz que solo Dios nos sabe dar a través del Espíritu Santo. La importancia de creer en Jesucristo para tener esa paz. Debemos encomendarnos cada día a nuestro Señor. Esa es la palabra creer, encomendarnos, tener fe, confiar, descansar solamente en Él. El que en Él cree no es condenado. Esta palabra condenar viene del griego krino. Quiere decir hacer justicia, dar juicio, juez, juzgar, decidir, determinar, resolver, condenar, por implicación, castigar. El que está condenado está sentenciado a la ira de Dios, al enojo y al furor. Yo te invito, amigo, que escucha este mensaje, que entregues hoy tu vida a Jesucristo. No lo pienses más. No lo pienses. No pierdas esta oportunidad. El mundo es incierto. El mundo va a la perdición. El sistema va a la perdición. Un presidente viene y otro se va. Y cada uno expone sus ideas, impone sus ideas, quitan, ponen, hacen. Vivimos en un gobierno humano, con muchos errores, con muchos defectos, con muchas injusticias. Y nuestra única justicia está en la persona de Jesucristo. Yo te invito que hoy entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. La vida es corta y el tiempo pasa muy deprisa. Muchos que han muerto por esta famosa enfermedad del COVID, ellos jamás pensaron que morirían por esa enfermedad. Sin embargo, murieron. No dejes para mañana el camino a la salvación y la entrada a la eternidad por medio de Jesucristo. Busca y recibe a Jesucristo hoy. Quizá mañana sea demasiado tarde. No lo pienses más. Tú no sabes ahorita tantas malas noticias que oigo y que entristece, pero gracias a Dios su espíritu me da paz y me da la fuerza para seguir. Se habla de esta famosa variante Delta y que se dicen que es más contagiosa que el virus. Y no se sabe qué es lo que va a pasar, pero estamos mirando el cumplimiento de Mateo 24, el principio de dolores donde habría pestes. Ya Dios a través de su palabra nos está dando la señal. Estamos viviendo tiempos de pestes. Es tiempo de seguir creyendo. Es tiempo de no menguar, de no retroceder. No es tiempo de estar en el mundo perdiendo el tiempo miserablemente. Al contrario, es tiempo de buscar al Señor, de dar un cambio, de arrepentirnos de nuestra maldad y de nuestros pecados, confesar nuestros pecados al Señor Jesús y de reconciliarnos para que tengamos el perdón de Dios. Yo te invito, mi amigo, que entregues tu vida hoy a Jesucristo. Recibelo en tu corazón. Vendrá el Espíritu Santo a tu vida. Él te sellará y viviremos una vida en paz. No, no te estoy diciendo que no vas a enfrentar problemas, no vas a que no vas a tener luchas ni batallas, pero va a ser más fácil de sobrellevarlos, puesto que la persona de Cristo morando en nosotros nos va a dar la fuerza para enfrentar, para seguir, para luchar. Y él será quien nos levante para seguir en su presencia. Que Dios les te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, sea Dios cuidando tu entrada y tu salida. Entrega tu vida a Jesucristo. No hay más camino a la salvación. Tú no sabes si el mañana despierte, si el mañana estés con vida. Tú no sabes si mañana estés en la presencia de Dios, porque dice Hebreos 9 27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Tú no sabes si mañana enfrentarás un juicio y estarás delante del Padre. Y qué triste será llegar a día morir sin Jesucristo, puesto que no tendrás ese abogado, porque abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Y nos seguimos, seguiremos predicando la palabra de Dios. Cada, cada sábado estaremos poniendo estos mensajes aquí por medio de este canal. tu palabra eficaz. Hasta la próxima. Amén.